Yo no te estaba buscando, eh Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo no sé Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Tú me quedó, me dijo mi hija Me quedó en todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Algo más yo, que le supe yo Conmigo quieres tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío 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 Él me ladró y me dio un patrón Yo le dije el entero y me hizo bailar Desde que lo notó, yo no pude vivir Dejar el mirador y me hizo bailar Y mi papá irá a bailar Pero eso era normal Cuando me fui yo me mando a bailar Y yo no puedo ser bailar Como me quedó, me dijo mi hija Me quedó en todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Yo le invito a salir a bailar Pero eso era normal Cuando me fui yo me mando a bailar Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío